Estamos en un proceso previo a las elecciones del 6 de junio y nuestro objetivo a partir de ahora y hasta después de las elecciones será el intentar hacer conciencia a los mexicanos de todo este momento que se está viviendo en el país. Es un momento clave para la determinación de nuestra república, para la consolidación de un proyecto de país que nos saque adelante y yo pienso que también es un llamado a la conciencia para todos los mexicanos y que entendamos el enorme paso que vamos a tomar en las urnas. Este paso será esencial, será básico. Necesitamos que no haya abstencionismo, que el México democrático viva, que no haya más atentados en contra del pacto republicano, que no haya más confrontación entre poderes, que no haya más violencia. Estamos viendo a nuestro país marcado ahora por un momento muy violento en el camino electoral. Les invitamos, les agradecemos y esperamos que este servicio informativo llegue hasta todos ustedes y se replique porque hay mucho por hacer por México.